El FBI confirma la identidad del asesino del Zodíaco 54 años después de los crímenes que aterraron a los Estados Unidos. Como ocurre a veces con sucesos mediáticos, a menudo el asesino de horribles queda sin conocerse. Personas desaparecen por siempre jamás o en otras ocasiones encuentran cadáveres identificables de terribles crímenes. Ahora se ha podido desvelar uno de los misterios que la crónica negra de los Estados Unidos tenía por resolver. El conocido como asesino del Zodíaco fue uno de esos casos que dejó ella y que todavía tenía incógnitas abiertas. Cuando un serial se hacía llamar con este nombre, sembró el pánico en la bahía de San Francisco, California. Un poco menos de un año el hombre eliminó al menos 13 personas, aunque en esta carta presuntamente suya llegaba a confesar el desvivimiento de 37 personas. Además, solo dos de 13 víctimas se le pudieron atribuir sirvieron para aportar pruebas sobre la identidad del asesino, que se mantuvo durante décadas en el anonimato. Las escenas del crimen estuvieron siempre rodeadas de mensajes cifrados, sumados a las cartas que se mandaban a los medios de comunicación, en las que llegó a poner criptogramas indescifrables, en lo que supuestamente desvelaban su identidad. Provocaron un gran revuelo ciudadano y mediático. Uno de los múltiples sospechosos por lo que la poli pudo deducir se daba por hecho de que tenía entre 40 y 50 años y ser blanco corpulento de pelo castaño y que era muy inteligente. Durante años además hubo un claro sospechoso. El nombre señalado era Arthur Lee Allen, al que todas las pistas apuntaban y al que incluso sus amigos señalaron. Sin embargo, a finales del 2003 se descubrió que sus huellas no coincidían con las que aparecían en la carta que protagonizaba el caso. La investigación, que se aparcó en 2004, se reabrió en 2007 y en el 2021 la policía puso todas las miradas en otro posible sospechoso Gary Francis Post, que había muerto años antes en el 2021. Ahora el equipo de expertos de la FBI ha logrado descubrir la identidad del asesino del zodiaco y dan por hecho de que Poste es el principal sospechoso. Todo ello a partir de los resultados de ADN es parcial obtenido de él, que coincidía con el perfil genético encontrado en varias de las escenas de crímenes relacionados con este caso. En concreto se vería una conexión concluyente entre Poste y al menos cinco víctimas atribuidas. El conocido como asesino del zodiaco fue uno de esos casos que dejó huella y que todavía tenían cuentas abiertas. La historia se remonta a finales de 1968 cuando un asesino en serie, que se hacía llamar con ese nombre, sembró el pánico en la bahía de San Francisco. En poco menos de un año, el hombre finiquitó al menos a 13 personas, aunque en una carta presunta suya llegaba a confesar el asesinato de 37 personas. Además, solo dos de las 13 víctimas que se le pudieron atribuir sirvieron para aportar pruebas sobre la identidad de la SESI, que se mantuvo durante décadas en el anonimato. Las escenas del crimen estuvieron siempre rodeadas de mensajes cifrados que sumados a las cartas que se mandaban a los medios de comunicación, en las que llegó a poner criptogramas, provocaron gran revuelo ciudadano. Uno de los sospechosos, por lo que la policía pudo deducir, se daba el hecho de que tenía entre 40 y 50 años, ser blanco, corpulento, de pelo castaño y que era muy inteligente. Durante años, además, hubo un claro sospechoso. El hombre señalado era Arthur Lee Allen, al que todas las pistas apuntaban y al que incluso sus amigos señalaron. Sin embargo, a finales del 2013 se descubrió que sus huellas no coincidían en la carta de la investigación que tenían abierta en el 2007. Y en el 2021 la policía puso todas las medidas posibles en otro sospechoso. Como dije anteriormente, Gary Francis Poulos. Ahora, un equipo de expertos de la FBI ha logrado descubrir la identidad del asesino del Zodíaco y dan por hecho de que Poulos es el principal sospechoso. Todo ello a partir de los resultados de ADN parcial obtenidos de él, que coincidían con el perfil genético encontrado en varias de las escenas del crimen relacionado en este caso. En concreto, se vería una conexión concluyente entre POTS y al menos cinco de las víctimas atribuidas. 54 años han pasado para que por fin se pudiera identificar al asesino del Zodíaco. Cartas encriptadas y códigos que él mismo mandaba a la policía ya fueron decodificadas. Pero la pista más clara que ahora, medio siglo más tarde, se resolviera este enigmático suceso fue que al inicio de casi todas las cartas que mandaba a los medios con la frase ¿Qué pasa si la cambiamos el orden de las letras? Dice Authoris Elder Post. El autor es el viejo Post. Así es, Gary Francis Post es el autor de todas estas fichorías. Las conclusiones del grupo han sido desveladas por el periodista Thomas Colbert y aunque Post ya no esté vivo y no pueda enfrentarse a sus actos este descubrimiento permitirá a las familias de las víctimas cerrar un doloroso capítulo de las tragedias que tuvieron que vivir con todo quedará todavía muchas preguntas sin respuestas relacionadas con el asesino del Zodíaco. ¡Gracias! 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 Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. ¡Gracias!